La gente dice que soy un loco y eso es cierto y es que no entiendo Como esto pudo suceder, como olvidarme del ayer Un cigarrillo, una cerveza, me da mil vueltas esta cabeza Porque ya hoy me abandonó y sé que el culpable he sido yo Vuelve por favor, que estás acabando con mi vida Que me está matando este dolor y que estoy sufriendo sin tu amor Convencido estoy, que nunca estaba ahí cuando me llamabas Que no te importaba mi posición, eso no llenaba tu corazón Solo querías amor Yeah, es un amor de guerra Get out of my This is optimal And we always for the ladies Can't see Yo activo el coco Como quisiera poder con ella hablar Y demostrarle que aún puedo cambiar Que ya aprendí una lección Que ella es mi todo, mi mundo Un cigarrillo, otra cerveza Me da mil vueltas esta cabeza Ahora que ya me abandonó Sé que el culpable he sido yo No, 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 no Vuelve por favor Que estás acabando con mi vida Que me está matando este dolor Que me estoy muriendo sin tu amor Convencido estoy Que nunca estaba ahí cuando te llamabas Que no te importaba mi posición Eso no llenaba tu corazón Y yo te veía a veces llorar Y yo no me importaba y me iba por ahí Tanto que te amaba y no lo supe demostrar Ay, qué dolor Vuelve por favor Que estás acabando con mi vida Que me está matando este dolor Que yo estoy sufriendo sin tu amor Convencido estoy Que nunca estaba ahí cuando me llamabas Que no te importaba mi posición Eso no llenaba tu corazón Es un amor de guerra